¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta gran sesión y programa de Goles Ascenso. A mi lado, que me acompaña, mi querido Orlando, que vamos a mostrar lo que fue esta llave, el paso a la siguiente y que es la final, lo decisivo para ver quién es que se queda por el segundo ascenso a primera división. Dos equipos de tremenda campaña en la temporada regular, como lo es Santiago Wanderers y como lo es Deportes Iquique. Así que quédense con nosotros porque se viene un tremendo programa el día de hoy. No se lo pierdan, vamos ahí con todo. Y estos son los titulares. Deportes Iquique terminó sin contratiempo en la tarea, venció con categoría a Deportes Santos Vagasta. Ajustado el triunfo del decano para sellar la llave ante Temuco. El puerto se ilusiona con el retorno. Se vuelven a ver las caras tal como en la última fecha y Quique y Wanderers mano a mano van por el ascenso. Y de inmediato, ¿para dónde nos vamos Luis Marín? Nos vamos para el norte. Claro está porque Deportes Iquique y Deportes Santos Vagasta tenían que ir y mirar al primer finalista. Esto fue lo que sucedió en la ida. Nos vamos con el fútbol. Amigos y amigas de Trinity Sport, Picasso del juez comenzó a arrancar y echó el partido. No por abajo, le salió fácil por un poquito, lo va capturando a escuadra. Habilita, guerra en el área. Guerra, 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 cayó. Piden penal, ¿qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué penal? Hay penal, 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 penal para Deportes Santos Vagasta. Guerra y el primero. Apunta, dispara, tiro. Castillo, rebote, guerra. La Antofagasta, el venezolano, el distinto que no perdona, falló en la primera pero la segunda marcó. Es el 1-0 para Antofagasta que se ilusiona en esta liguilla. Se enciende el partido. Cuadra y el pelotazo largo y va por el segundo. Acá está el segundo. Le dio el gol. Contreras. Gol. Celebren todos los del CDA. Todo González. El pase para Ramos. Aprieta, aprieta. Y Quinta, acá está Ramos. Pelota al área. Cuidado, cayó. ¡Oh, penal! Penal, 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 penal. Se le queda reclamando Sosa Vidal. Frente a frente con Jiménez. On fire. Está a segundo tiempo. Va Puch. Apunta, dispara, tiro. ¡Oh, Jiménez! ¡Increíble! El asistente levantó la bandera. Sí, claro. Le va a pegar Puch. Apunta, dispara, tiro. ¡Oh, gol! ¡Gol de Iquique! ¡Gol! ¡Canta, grita! ¡Celebren todos los dragones celestes! Pelota para Pino. Al pivoteo. Despeja de cabeza Cordero. Manezca Bruno Pera. ¡Media al rebate! ¡Gol! ¡Moya! ¡Gol! Cuando muchos no se imaginaban este escenario, apareció la pierna mágica de Boya. Cubre las pelotas, Estefan Pino. La marca Vidal. Sigue Pino. Reclama falta y la concede el árbitro. Ahí está, requita Roja. Ya la vamos a estar verificando. A ver, Roja para González. Roja para González en Iquique, el 17. Y me parece que es para Andrés Robles en Antofagasta. Ese te la voy a confirmar. Y nada más, amigos y amigas de TNT Sport. ¡Se acabó su historia! Un partido que terminó con mucho, mucho suspenso. Y Iquique tuvo la posibilidad de poder ganarlo y estar un poquito más tranquilo. Pero de local se hizo fuerte, marcó una diferencia. Y esto fue lo que pasó en la vuelta. La comisión está a vivir a través de la aplicación de Estadio TNT. Felipe González es el juez del encuentro. Hará sonar su silbato. Vivimos las semifinales de vuelta de la liguilla por el ascenso en el Tierra de Campeones. Juegan Deportes Iquique y Deportes Antofagasta. Esférico profundo. Atención con el Tuco Contreras que va picando. Entre el área Zetas Contreras. Castillo y el rechazo. Abajo en una pelota complicada. En esa zurda del Tuco Contreras. Otra vez llega Antofagasta. Y es muy buena la respuesta de Castillo entre el zurdazo abajo del Tuco Contreras. Intenta la contracarga. El conjunto de Deportes Antofagasta. Atención va picando toda velocidad para ahí en Hurtado. Y del venezolano entrando al área. Atención con Hurtado. Se va perfilando. Hurtado y el centro atrás. La pelota al punto penal. Atención que viene buscando. Guerra, 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 guerra. Y la pelota por sobre el horizontal. Lo tuvo Deportes Antofagasta. Se devoró un mundo el venezolano Luis Guerra en marcar. Y en rematar a la portería Iquiqueña. Casi 20 minutos del primer tiempo. Todo sigue 0-0. Que otra vez viene Deportes Iquique. Yo vuelvo de inmediato contigo Danilo porque viene Ramos. Ramos y el centro arriba. El punto penal. Atención. Pino. Pino. La pelota para Puch. El balón en el área. Pequique. Gol. Oriyana. Gol. Deportes Iquique. Llegó en profundidad. Gol que no se hace en un arco. Se hace en el otro. Una de las máximas del fútbol. Termina marcando Oriyana. Un balón que ingresó con lentitud y suspenso. Para la alegría de toda una ciudad que observa afuera del estadio. Pero con mucha expectación. 1-0 el partido. Esférico para Hurtado que la baja bien. Viene Brian Hurtado. La carga Deportes Antofagasta. Por su espalda pasa Alvarado. Hurtado y el centro al área. El punto penal. Atención. Viene por arriba. Se lo ha perdido de manera increíble. Otra vez el Tuco Contreras que se ha perdido. Varias. En este primer tiempo. Reaccionó por inercia. Y la envía por sobre el larguero. El centro de Iguerra. Arriba. Cabezazo. Castillo notable. Evitando el empate. Corrieron la lucha. Lo tuvo el conjunto Puma. Notable Castillo. Una tapada que podría valer una clasificación. En 83 minutos de juego. ¿Qué es? ¿Qué es? Tabarro quien está preparado desde la esquina. Viene el lanzamiento de Rincón. ¡Gol! ¡Pintol! ¡Gol! Marca el segundo en su tierra. En su casa. En su reducto. Sin su gente. Pero que han estado atentos. En toda esta ciudad. Que reeditará el último partido con Wonders. En busca del ascenso. En busca del retorno. A la primera división. Salvador Cordero. El capitán de los Pumas. Cuidado. Viene Iquique que lo quiere liquidar. El pelota para Delgado. El peyote entrando el área. Delgado y el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Intrigado! En el fondo de Portes Antofagasta. Ramos la empuja. Ramos en la guinda de la torta. Para la goleada Iquiquiña. Se desata sobre el final. El dragón muerde a Antofagasta. Que se queda un año más en el ascenso. Iquique. Iquique va. Va por su retorno a primera división. ¡Silvato! ¡González! Termina el partido en Iquique. Iquique glorioso. A la final por el segundo ascenso. La verdad que es una emoción tremenda. Lo personal ha sido tres años. Al principio fueron muy difíciles. Y estar ahora en una final creo que impensado. Viendo lo que hicimos en 2021, 2022. Que peleamos los últimos lugares. Creo que en este momento lo único que tengo es felicidad por mis compañeros. Porque creo que luchamos hasta el final. Hasta los últimos peleamos. Los goles nos salieron casi los descuentos los dos. Así que una felicidad tremenda por el grupo. Por todos los que componemos este equipo. Y también por la gente que creo que desde ayer hasta hoy día nos hicieron sentir de una manera. Nos hicieron sentir una fiesta. Así que eso felicidad tremenda. La pregunta que saltaba querido Luis Marín y los que nos acompañan en la casa. Era cómo iba a reaccionar Deportes Iquique en un partido tan vital y sin público. Ahora escuchábamos de fondo que de todas formas la bandita del dragón se hizo presenta fuera del estadio. Y quizás esto ayudó a descomprimir un poco para Deportes Iquique. De esta forma hacer un buen papel, un buen juego y quedarse con esta llave. Me parece que sí. Ahora ellos siempre tienen la posibilidad de su gente. Alienta mucho. Está pendiente. Lo apoya. Es incondicional. Y quizás estaba esa duda. Así que el partido lo iba a afrontar de buena forma. Puede haber sido descomprimir un poco. Pero me parece que la gente de Iquique el golpe anímico que entrega es fundamental. Y así lo hizo notar en el partido este que se va a repetir. En esta llave que va a ser exactamente igual a la que Santiago Wanderers tuvo de todo en un solo partido. Vamos a ver cómo se define y cómo pasó en el siguiente partido que vamos a ver a continuación en la ida entre Deportes de Muco y Santiago Wanderers. ¡Señoras y señores! Amigos de TNT Sports. ¡Ya se inicia y se marcha! Deportes de Muco local. Santiago Wanderers la visita. El juego por acá de Ale Várquez que va a dividir con Joaquín Pereira. Choque de números ocho. Cañete tiró la pared. Venía por acá Ceballos que la armó. La saca para Cepeda. Cepeda en el centro. Balón en el que da en el pollo Navarrete. La tiene en la pisa. La cuida y se entretiene Cañete. Cepeda de revés. Balón para Gatica. ¡Golazo! ¡Gol! Como venía de primera le pegó adentro Jorge Polgatica. Habrá tiro de esquina amigos. Está preparado para jugar Marcelo Cañete. Centro para el equipo forastero que busca el segundo. Este es Cañete. Mete centro pelota al área. Saltan varios. Cabezazo. Tapó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santiago Wanderers de Valparaíso! ¡Anotó Zuma para Wanderers! Entregó para González. Mauro en el centro. Pelota al área para el Zombie y el pivoteo. ¡Va a Estigarribia! ¡Gol! 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 De Santiago Wanderers de Valparaíso. Tres minutos del final del partido. Balón que tiene Diego Torres que limpia toda la acción con esta acción individual. La saca de revés. Buena acción de Diego Torres. Núñez. A ver cómo la termina Tenuco que viene con marca. Tiró. ¡Gol! 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 ¡Gol de Damián! ¡Gol! 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 ¡Gol de Sáez para Temuco! Señoras y señores, no hay tiempo para más. Y el primer capítulo de esta serie es para Santiago Wanderers de Valparaíso. Claro, el primer capítulo se lo llevaba el elenco del decano en la Araucanía. Pero quedaba el partido de vuelta. Por ahí uno decía, y el gol de Sáez podrá ayudar. Bueno, esto fue lo que sucedió en Valparaíso. Ya está listo Béjar. ¡Silbato! Ya destapamos la alegría de esta semifinal de vuelta de la liguilla por el ascenso. Ya juegan en TNT Sports. Santiago Wanderers de Porto Estemuco. Responde Santander. Última línea para John. Saca centro. Se queda Urra. Cabezazo, pivoteo. ¡Ojo! Desde la línea. Desde la línea Navarrete. Las dudas de Urra. No la puede despejar. Insiste Shepeda. Shepeda en el área. Ay, la revienta nomás contra la línea de fondo. Torres. ¿En qué estuvo Gonzalo Díbelo? ¿En qué estuvo el 1-0? ¿Cómo se complicó Urra en esa jugada? Después de un lateral. Gana en el duelo Santander. Ay, miren. Navarrete que la saca en la línea prácticamente. Y después en esa jugada. Ahí Urra no sabía si salir, no salir. Primer tiro de esquina del partido. Envío de Cañete que se va abriendo. No puede llegar. Me veis. Le queda Santander desde fuera del área. Termina levantando la pelota solo. Y está abilitado. Está abilitado. Está primero. ¡Oh! ¡Con el codo! ¡Sí, señores! Con el codo Yerco Urra termina defiando esa pelota inminente de gol. Nuevo tiro de esquina para el decano. ¡Qué mal lo está pasando Temuco! Sí, mire. Completamente habilitado. Solo, mire. Solo. Y Urra muy bien. Muy bien porque iba para el otro sector. Sigue Lucas. Sigue Cepeda. Túnel de por medio. Aunque gana ahora Torres. González. Desborde de Mauro. Centro de González. Va el cabezazo Stigarribia. Aquí aparece Acevedo. La chilena. De Acevedo. Contiene finalmente Miranda. Un poquito de llovido de Mauro González. Que todo lo termina con una muy buena chilena. Acevedo. Arranca Jorge Paul. Al piso Osorio. Insiste Cañete. Ve la vuelta de Alegre para Cañete. Y hasta el primero, hasta el primero. ¡Palo! Sigue el riesgo. Le pega a Duma. Balón desviado. Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Santiago Wanders. Pero el horizontal le dijo que no al decano. Cuello más tranquilo. Se ve que está conforme con lo que están haciendo. Recuperación de balón. Atención con Alegre a la pinta. ¡Alegre! Pelota afuera. Se acaba de salvar el elenco de Deportes Temuco. Más de algún incauto. Gritó gol. Pero ese balón queda en la cara externa de la portería de Urra. Acá sí, Cañete le manda. Pelota al área. ¡Atención con Duma! ¡De Santiago Wanders! ¡Cuando de pronto parecía un partido difícil! En esta la genialidad de Duma no está en discusión. Rompe sobre la izquierda. Y define potente arriba. Nada que hacer Urra para ir pensando en la final. Juan Ignacio Duma y el 1-0 en 23. Este segundo tiempo, Gonzalo. Completamente habilitado por Torres. Ese pase muy bueno de Ocatica porque lee la jugada que está habilitado Duma. Le gana su marcador y después define de muy buena manera. Restan cuatro minutos para el final del partido. Aquí viene Guajardo. Defiende López. Sigue Guajardo. Bicicleta de por medio. Última línea. ¡El disparo! ¡Uyurra! Que manda ese balón al córner. Tiro de esquina para Santiago Wanders. ¡Señoras y señores! ¡Final! 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 ¡Final del encuentro! Santiago Wanders de Valparaíso va a la lucha para el segundo cupo de ascenso. Y tendrá que enfrentar a Deportes y Quique Gonzalo Pierro. Un paso importante. La verdad que, bueno, recién decía un compatriota tuyo que, a un colega, disculpad, que no nos había dado en el campeonato, nos habíamos quedado en la puerta y, bueno, necesitábamos levantar el nivel en la liguilla, que es un campeonato aparte, durísimo. Pero creo que hemos demostrado mucha templanza, mucho coraje en ir a buscar los partidos, lo fuimos a buscar de visitante y hoy lo cerramos en casa. Entonces, creo que, bien apretado todo el tiempo, se demostró y después de ahí empezar a jugar. Pegó una vez y bastó para Santiago Wanders, Luis Marín. De esta forma, el decano está presente en la final. Así es, un partido difícil, pero así que Wanders logra ganar esta llave con un golpe gigante que tuvo al término del campeonato. Y hablando de golpe gigante, ya tenemos a nuestro invitado que está con nosotros acá. Invitado de lujo. Sí, de lujo. Matías, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por estar contigo y compartir aquí en este programa de Gole Asensu. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. De nada, Matías. Ahí estábamos viendo una llave complicada de Deportes Temuco con Santiago Wanders. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo viste este partido? ¿Cómo lo palpitaron? ¿Y qué es lo que esperas para esta llave, que va a ser una especie de revancha también para Wanders? Bien, bien. Nosotros, justo era la hora que nosotros estábamos jugando. Así que nos supimos después, cuando terminó nuestro partido, supimos con quién nos tocaba. Pero, como tú dices, va a ser una llave difícil en su estadio, la ida. Así que tenemos que ser bien inteligentes. Hoy día Miguel habló y fue nuestro primer entrenamiento después del partido el domingo. Así que la charla que nos dio fue un poco de sabiduría, de ser cautos a la hora de... Así que son dos finales que tenemos que ser muy sabios a la hora de enfrentar el partido de ida. Cuando llegué al canal, Luis, pude tomar la carrera de Matías Pinto desde sus orígenes en la Universidad de Chile. 10 años han pasado. Y Mati, con toda esta carga, con toda esta experiencia que has tomado, ¿cómo afrontas tú personalmente esta final ante Santiago Wanders? Sí, harto, harto. 10 años debuté chico, gracias a Dios. Luchito, no sé ni acordar de cuándo debuté en Copa Chile. Imagínate que me encuentro con Ramón Fernández ahora acá en Iquique y cuando tenía 13, 14 años debuté en Copa Chile con Ramón, con Luchito jugando en la U. Entonces ya yo imagínate, mira cómo está y mira yo tratando de hacerme un nombre aquí en el fútbol chileno. Yo no estoy muy bien, Matías. Me acuerdo, sí, todavía no llego a eso de que no me acuerde de las cosas. Te me acuerdo perfecto. Conversábamos también con Orlando. Felizarte por la carrera. Hoy día llegas a un momento justo donde puedes quizás demostrar tus mayores condiciones. Lo conversábamos ayer en la previa. Tuvieron un golpe anímico fuerte, que es el jugar sin público. ¿Ustedes lo tomaron quizás como descomprimir un poco o costó, faltó, se escuchaba a la gente afuera y ustedes querían sí o sí que estuviesen dentro del estadio? Es que es lindo aquí en Iquique la gente, la ciudad se paraliza completa. Nos hicieron una caravana del hotel al estadio y te da esas ganas de que la gente esté en el estadio, que nos estén apoyando. Pero creo que también fue, como tú dices, descomprimirnos de esa presión que también la gente te da y gracias a Dios se pudo ganar 3-0. Creo que en los últimos minutos ellos ya estaban muertos y supimos aprovechar los momentos, las oportunidades que tuvimos de gol y gracias a Dios se ganó. Partido muy apretado en la vida, Mati. De hecho, termina con varias polémicas de por medio, con algunos conatos por ahí. Tienen que afrontar este partido de vuelta ante Deportes de Santo Fagasta, que como bien señalas tú, se define sobre el final con un marcador bastante amplio. Este empujón es vital, ¿no? Para, como lo decía Luis también en un principio, recibir un rival al cual ustedes ya se enfrentaron en la fecha 30. Sí, sí, una cancha complicada que nos costó la ida con Antofa. Es una cancha muy complicada. Nos costó, gracias a Dios, sacamos un empate que no es malo y sabíamos que teníamos que empatar, no perder allá de visita y gracias a Dios nuestra cancha se pudo ganar. Así que fue dos partidos muy importantes y ahora contra Wander, como tú dices, en la fecha 30 nos enfrentamos, le ganamos, gracias a Dios, y esperemos que la ida, seamos cautelosos, hay que ser muy inteligentes y estar bien preparados. Así como bien lo decías, Mati, partido inteligente, un partido hay que estar muy, muy cauteloso, hay que manejarlo de muy buena forma. Es un partido difícil, donde no se puede definir de inmediato, un rival complicado que también tiene mucha experiencia igual que ustedes. ¿Cómo lo vives tú? Hablaba Orlando, 10 años de carrera, te conocen mucho tiempo, apoyo también en el debut en la U. Hoy día, con una madurez distinta, quizás afrontando los partidos de manera diferente, ¿dónde uno nota la diferencia? ¿En la toma de decisión, en saber cuándo apurar, cuándo no? ¿Cómo lo vives hoy día? ¿En una realidad distinta, mirando hacia atrás, obviamente, esos 10 años? Sí, es distinto, muy... Gracias a Dios tengo la posibilidad de segunda B en esta división, pelear algo importante con Yublense, fue algo muy hermoso, pero creo que faltó eso, la barra, teníamos pandemia y ahora es muy distinto. Ahora, claramente, la gente, la presión que genera eso, estadio lleno. Creo que tenemos que ser sabios a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber cuándo tenemos que atacar, cuándo tenemos que defendernos con el balón. Y como jugadores, esa es la diferencia que uno va a marcar, creo que no me encuentro un jugador experimentado, no he pasado por clubes grandes, salí de la U, claro, debuté, pero hay jugadores que tenemos aquí, Ramón, Charcho Ramos, que han jugado en equipos grandes, que saben y tienen la claridad para afrontar estos partidos y creo que tenemos que aprender de ellos, verlos a ellos y claramente uno ya sabe cómo jugar, sabe la presión y tratar de hacer lo mejor posible. Matías Pinto, delantero de Deportes Iquique, mucho éxito A y que sea una linda final. Muchas gracias a ustedes, un saludo enorme y muchas bendiciones. Chau, chau, abrazo. Un abrazo a ti, un saludo ahí a Ramón, que espero no esté tan idiota. Y bueno, es idiota Ramón, sí. Hashtag gratuito. Sí, pero es un crack, hay que dejarlo, ellos son así. Y después se toma revancha con tus canas. Bueno, vamos con los momentos y lo mejor que nos dejó esta fecha. Claro que sí, pues, Juan Ignacio Duma marcó el gol que le dio el triunfo a Santiago Wanderers. Frenta de Deportes Temuco, la ex Universidad de Chile tuvo una gran definición tras una muy buena habilitación del peñarolino Jorge Polgatica. Tremenda, tremenda habilitación. Gatica y Duma, los hombres de esta semifinal. La definición notable, explícate. La pincha perfecta, el control de Duma. Y ahí no queda otra, es definir arriba la cabeza del arquero. Y lo más complicado, el autogol. Claro. Bueno, se produjo en el partido de Quique con Deportes Santofagasta. Bruno Liuzzi intentando llegar a ese cierre, lamentablemente manda la pelota contra propia portería. Gol de Deportes y Quique, era la apertura de la cuenta en el partido de vuelta. Sí, quedaron ahí muy mordidos, muy difícil la definición. Intentaron sacar a la Jimena igual, pero no pudo. La salvada. Ahí tenemos a José Navarrete, una complicación. Se complica Urra también, viene justo de regreso, después del gran centro de Santander. Pivoteo que ahí lo pierde el cantante Torres y llegan a Navarrete justo a salvarla en la línea. Complicación después, igual tuvieron confusión ahí con Jerko Urra. No sabían si sacarla o no. Ay, este es el momento de nosotros, Luis Marín, las atajadas. El suyo, usted ataja más que yo, eso seguro. Jerko Urra va a ser el que primero aparezca, el arquero de Puerto Estemuco, con el codo. Y candidato a uno de los cracks de segunda, que lo vamos a vivir en la gala del fútbol el 11 de diciembre a las 19 horas. Ahí Jerko Urra es uno de los candidatos. Milton Aleire, delantero de Santiago Wanderers, eludió rivales, pero no pudo ante Urra, que con la punta de los dedos desvió el balón. Y lo mejor de esta jugada, fíjate que lo que hace Aleire es perfecto. Tiene un jugador en el segundo palo, pero Urra espera hasta el final, aguanta chica y la logra sacar y enviar al tiro de esquina. Ahora, esta atajada del Dani Castillo es cine puro. Está un poco tapado, fíjate que tenía dos jugadores encima, uno me parece que es Ramos el que está, logra llegar con mano cambiada y enviarla hacia un costado. Por su parte, Rodrigo Contreras, delantero de Deportes de Santa Fagasta, se perdió un gol claro en el área chica, el tuculo tuvo. Como hubiese cambiado el partido con ese gol, ¿eh? Uf, como. Y aquí está, lo que va a ser la llave y la definición. El primer partido es el lunes 4 de diciembre, 19 horas, Santiago Wanders de local, con gran partido contra Iquique. Sí, señor. Y la vuelta va a ser el domingo 10 de diciembre, también 19 horas, en el Tierra de Campeones Deportes Iquique, ante Santiago Wanders. Con eso, Luis Marín, nos empezamos a despedir. Sí, amigo, lamentablemente media hora de programa, pero se nos viene. No se pierda que vamos a estar ahí con lo que viene después en la llave, en esta final, entre Santiago Wanders y Deportes Iquique. Lide y vuelta. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Viene Pelota Parada. Nos vemos. Que estén bien. Chau, chau. Chau.